¿Qué piensas del Papa Francisco? Saludos de Argentina. Es una persona muy carismática, es muy normal para lo que somos en América Latina. Es una persona muy carismática y muy viva y muy alegre y con un vocabulario muy popular. Es alguien que conoce a las personas, que ha vivido a las personas de cerca y creo que ha generado propuestas muy interesantes para la Iglesia Católica. Propuestas de las que podemos aprender un montón en la Iglesia Protestante. Por ahí nos han enseñado a separarnos de la Iglesia Católica y nosotros en Teocotidiana tenemos un montón de amigos y amigas que no son protestantes, que son católicos, somos hermanos cristianos. Es muy bonito compartir con la diversidad denominacional de la Iglesia. Por aquí hay metodistas, por aquí hay pentecostales. Yo soy, me considero, crecí pentecostal. Hay menonitas, hay anabautistas de diferentes líneas. Entre ellos hay algunos menonitas, hay otros de otras líneas. En Paraguay creo que es muy fuerte las líneas del anabaptismo y nos siguen varios amigos y amigas, teólogos, teólogas de la Iglesia Menonita en Paraguay. Hay de todo, hay personas del Adventistas, ¿cierto? Iba a decir del séptimo día, estaba intentando recordar cómo, porque no tengo mucho conocimiento sobre los Adventistas. He venido como escuchando, siguiendo a algunos de los amigos que siguen a Teocotidiana en lo que hacen en Instagram y me doy cuenta que pensamos cosas muy similares. Nosotros creyendo que estamos muy separados los unos de los otros y en realidad las ideas nos, tenemos muchas ideas que nos unen. Del Papa creo que ha generado un aporte muy, muy importante. Todo este rollo de la fraternidad de la que viene hablando me parece precioso.